Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video vamos a hablar de algo que está muy fuerte a nivel de mercado y que estamos entrando o adentrarnos en ese tipo de nuevas tecnologías y estamos hablando de la industria 4.0 La industria 4.0 pues es una nueva forma en la cual se está generando diferentes procesos de los cuales en este video vamos a hablar sobre sus generalidades y los elementos que la componen Vamos a definir entre ellas que la industria 4.0 actualmente Esa es lo que le llamamos la cuarta revolución industrial Acordémonos que la industria ha venido evolucionando con el tiempo y en este momento pues nos hemos adentrado a lo que le llamamos la cuarta revolución industrial y que no muchos posiblemente conozcamos En este vamos a centrarlo sobre lo que es la relación hombre-máquina que es uno de los intereses que siempre ha tenido lo que es la industria 4.0 con una producción más autónoma y además de eso ágil basado en datos e información que es uno de los elementos que vamos a comenzar a ver Ahora, ¿cómo inició la industria 4.0? Como toda, digamos, la evolución en la sociedad y más que todo ligado a lo que es la industria, la producción El hecho de las nuevas tecnologías pues se han adentrado dentro de la industria y son los parámetros que han ayudado a establecer la industria 4.0 Los avances tecnológicos que hemos tenido a la fecha han pasado por procesos históricos que van desde la industria 1.0 hasta la 4.0 Esa es como la idea Vamos a mostrar cómo ha venido evolucionando para tener una mejor, digamos, concepción de los hechos históricos de las diferentes revoluciones que han habido en la industria Así que vamos a empezar por lo que es la industria 1.0 la conocida como revolución mecánica a finales del siglo XVIII mientras los procesos se basaban únicamente en la fabricación y el comercio de mercancías que era lo que se daba en su momento la aparición de las máquinas de vapor fue uno de los boom que transformó los modos de producción Esto de alguna manera comenzó a dar idea de mecanizar Las primeras máquinas invadieron el sector textil allá en Inglaterra que fueron las que dieron como un origen a esta parte de la revolución mecánica dentro de la producción llegando a los medios de transporte metalurgia, agricultura y otros sectores de la economía Esto fue un boom en su momento allá en Inglaterra y fue lo que comenzó a expandir las ideas innovadoras que ahora nos han actualizado y nos han llevado a lo que por lo menos a fecha de ahora conocemos Luego de eso pasamos a la famosa industria 2.0 En la industria 2.0 pues el enfoque siempre fue a la a la mecanización pero ya a partir de equipos digamos eléctricos o sea ya la energía eléctrica ya ha sido un papel fundamental dentro de la industria y eso hizo que las máquinas pasaran por ejemplo en su momento eran de vapor y se trasladaran ya al uso de dispositivos electrónicos eso fue el boom de lo cual apoyó mucho la revolución en la industria en la 2.0 y eso ya hizo algunos cambios que fueron en su momento sustanciales para lo que después conocimos como la revolución 3.0 La revolución 3.0 también conocida como tiempos de automatización esta inició ya por los años 70 la llegada de computadoras chip y software que fue quizás como algo que se culturizó dentro de la industria trajo la tercera revolución industrial aquí se introduce el concepto de automatización a la producción con la investigación científica cada vez más avanzada eso ayudó a pasar de la segunda guerra mundial por un periodo marcado por la llegada del hombre al espacio por ejemplo en los años 60 y la conexión de las personas a internet con un enfoque en la informatización que fue algo que estuvo todavía en los años 80 era bastante fuerte y de ahí ya evolucionamos a lo que tratamos de identificar que es la industria 4.0 que es conocida también como la era cibernética digamos que las tres anteriores revoluciones que de alguna manera hay algunos elementos que incluso todavía retomamos pero esto nos ha llevado en la 4.0 a dos enfoques a las fábricas inteligentes o lo conocido como Smart Factory y a lo que es al hecho de el uso de la computadora como el uso de la nube y el internet de las cosas la inteligencia artificial la impresión 3D y todos esos avances tecnológicos que hoy en día es común escucharla y que son parte de la nueva generación dentro de la industria todo esto pues nos ha llevado a tener ahora una industria moderna una industria que trata de ir a la par con algunos cambios significativos en los equipos exclusivamente tal vez no solo informáticos sino que de otro tipo de tecnología ahora estos procesos que administra la tecnología de la información pueden centrarse por ejemplo en la organización de la tecnología de la información como tal el desarrollo personal de la tecnología de la información o sea educar personal en estos nuevos conocimientos además del planeamiento y control de la tecnología a partir de del hecho de cómo se administra lo que es la tecnología de la información ¿cuáles son las características que tienen lo que es la industria o la revolución la 4.0? tiene ciertos elementos que vamos a comenzar a mencionar y lo pueden ver en pantalla por ejemplo la personalización en masa o sea la nueva industria permite una producción más flexible y una personalización asequible la trazabilidad y mantenimiento predictivos la tecnología 4.0 permite el monitoreo en tiempo real de dispositivos debido a los hechos tecnológicos con los que contamos en las máquinas y en los datos lo que facilita la rápida detección y solución de problemas además de una monitorización más precisa la virtualización es otro elemento los sensores los datos en la nube la conectividad que nos facilitan una gestión de todos los procesos a distancia la descentralización este es un elemento importante en la industria 4.0 ya que como las máquinas son inteligentes pueden autorregularse en función de los cambios y la demanda del mercado liberando así al personal para realizar otras funciones más estratégicas y aquí ya hacen de que la digamos la industria se vuelve como un elemento complementario a lo que hace el recurso humano el recurso humano se centra en otras áreas que antes se descuidaban debido a la falta de este tipo de tecnología el uso de la SAS en la industria 4.0 los programas informáticos se ofrecen como servicios en lugar de como productos alojados en la nube y ofrecidos a los compradores con cargos recurrentes para proporcionar así una mayor asistencia al cliente o sea ya estos elementos nos ofrecen una mayor comunicación ya que en el hecho de contar con la nube la gente tiene acceso desde cualquier medio y lo otro es la intercomunicación los sistemas y máquinas están conectados entre sí y pueden comunicarse o sea esto de la comunicación ahora es un elemento muy pero muy importante dentro de la industria 4.0 estos son los elementos así de que identifican digamos esta industria y su revolución en la 4.0 los cuales debemos de fortalecer porque los mercados competitivos los cuales hemos mencionado en otros programas nos obligan a que estos cambios vayan en función de que cada organización debe de ir evolucionando todas estas nuevas tecnologías no solo posiblemente alguien diga si se requiere mucha inversión pero pero los beneficios que traen superan en muchos casos a veces lo que yo estoy invirtiendo o sea al final esto me va a permitir asegurar la visión y la misión institucional en el sentido de poder lograr todos aquellos objetivos que se han establecido y además de eso volvernos competitivos que quizás es uno de los factores importantes en este tipo de elementos que se va evolucionando dentro de la productividad si les gustó el video por favor compartirlo darle like si les ha gustado también no olviden suscribirse y además darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que compartimos semana a semana en este canal PH en el cual tratamos de hacer un canal totalmente diferente así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video de la campanita ¡Suscríbete!